Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Prince of Persia Warrior Within Y lo habíamos dejado justamente por aquí saliendo de aquellas cuevas Y creo que vamos a acabar en la segunda torre La torre mecánica como yo la llamo No los jardines sino la otra Así que y si mal no recordamos También vimos a... También nos vimos a nosotros mismos aquí en esta torre Si mal no recordáis Así que supongo que tendremos cinemática del príncipe y nosotros pronto Creo Así que vamos a irnos por aquí ¡Atacadle ahora! Ay de verdad ¿Dais una pereza? ¿Dais una pereza? Venga hombre Vale Vámonos Ah ¿Veis? Exacto Mi otro yo sigue intentando activar las torres Queda tiempo de sobra para volver al salón del trono y aguardar a que se abra la puerta Vaya leñazo O sea se nos han pegado un leñazo Nos hemos quedado ahí en plan empanados He llegado demasiado lejos para fracasar ¿Si? Vale Así que supongo que por aquí Me cago en la leche ¿Qué haces? ¿Bebe algún ratito? Perdón Que estaba hablando con un amigo Tengo el whatsapp a tope Ya sabéis Entonces esto Está activado ya Vale Vamos por aquí Bien Hay que bajar Hay que bajar Hay que ir al revés Vamos Como dio esta cámara Y este saco de carne ¿Saco de carne? ¿Me has visto bien? ¿De verdad crees que soy un trozo de carne? La verdad es que no me he fijado Si había que ir por aquí O por abajo Había que ir por aquí No recuerdo Vale No me he vuelto a equivocar No es por aquí abajo Me he vuelto a equivocar Ahí Me he vuelto a equivocar Pavo Cosa más graciosa Ay De verdad Qué paciencia Hay que tener Vámonos Era por aquí Mira agua Bueno No ha pasado nada No Vámonos Corre Vale Perfecto Bueno vale Evadir las trampas De nivel sencillo Vale Es por aquí Hostias Es que tenemos que ir al revés Qué lío tú Ah Por aquí Vale Maravilloso Ahora tenemos que bajar Tío Todo completamente al revés Claro Joder Estaban esperando Eh Vale Perfecto Ah Dando un segundo Vale Un segundito Por favor Vale Ya estoy Perdón 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 No 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 Bueno sí 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 Podríamos Caer directamente aquí Perfecto Vale En serio Nos matamos Desde esta distancia Cuando ahí puedes Rodar Perfectamente Es que Puedes rodar Y ya está Vale No no quiero guardar La partida Perfecto Mira La misma distancia Que la escalera Y se mata ¿Sabes? Madre mía Oh Tú vas a ser súper fácil Lo que sí Probable que te hago así No hace falta ni que ralentice Ya está Uh Se ralentiza solo Fíjate tú Qué sencillo Ala Nos vemos Vale 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 ¿Qué te ves a este? Perfecto Vámonos Vamos a recuperar Un poquito de vida Uy 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 Madre mía Vaya remix Se ha marcado ¿No? Se ha marcado Un pedazo de remix Que te cagas Vale Abrimos esta puerta Vale Corre Corre Uf Vale 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 Perfecto Que no sea demasiado tarde Todo ocurre igual que antes No No debo dejar que pase Claro Esto es lo que pasó antes Pero Ahora nosotros no morimos La máscara Se ha soltado Si Volvemos a ser nosotros Ya no nos quita vida Nada Así que Maravilloso Volvemos a la sala del trono Y Me cago en la leche Es que Lo que yo diga Recuperamos vida Y a tomar por culo Que no podemos tener vida No 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 podemos tener vida completa Tío Me cago en la leche Vamos Vale Perfecto Eh Poquito a poco Vale 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 Maravilloso Creo que estamos ante el final del juego Cuanto Llevamos 10 minutos Pues Creo que este puede ser el episodio final Al final Al final Creo que ha durado Un episodio más Creo que ha durado Un episodio más Que Ha durado un episodio más Que Que el Prince of Persia El primero Las arenas del tiempo Se acaba el tiempo ¿Estáis listas? Lo he estado pensando Caín No hay mucho para vos En esta isla Y habrá menos Después de que me Enfrente a vuestra señora Acompañadme a Babilonia Podréis empezar Una nueva vida Lejos de los males De este lugar No lamento Príncipe Pero no puedo Aceptar vuestra oferta Obviamente nosotros Ya sabemos que pasa Vamos a curarnos Al completo Vale Nosotros ya vamos a saber Que pasa Así que Pues si Este va a ser El episodio final Chicos La cara del príncipe Ahí Esta está Super rayada Porque es en plan ¿Qué hace este? Esto no tiene por qué Acabar así Venid conmigo Al presente ¿Para que me matéis En vuestra época Y no en la mía? Lo siento Príncipe Pero solo uno Puede engañar hoy Al destino ¿Con decir yo Que no quiero? Ala Para el presente Tira Y ahora nosotros Ala Ya no salen los tigres Esos Porque total No hace falta Vamos a La confrontación Final Dale Me cago en la leche Y empezamos Gastando Un Un hueco de arena Que bien Vamos arriba Príncipe Vale 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 arriba Arribísima Vamos Vamos Allá No Va por Cailina Confrontación final Con el Dahaka Ostias Vale, un segundo Vale Vale Vaya polla Vale Joder Ahí, mira Mejor quedarme en el suelo, ¿no? Porque para otra cosa Vale Joder, macho ¿Cómo evito yo esto, tío? Madre Lo he hecho pésimo, eh Madre Venga, hombre No me jodas, tío Mira Voy a empezar, ¿vale? Desde el principio Voy a empezar de nuevo, voy a empezar de nuevo, ¿vale? Vamos a empezar la pelea Bien Que por cierto Si no conseguíamos esta espada del agua ¿Vale? Porque es como podemos matar al Dahaka La pelea sería contra Kailina Ahí Aquí tendríamos que pelear contra Kailina Pero al tener la espada del agua Salta esta cinemática Con la cual Podemos derrotar al Dahaka Porque esta espada sí le hace daño Si no Si no Tendríamos que matar a Kailina Y sería Y sería El Sería el final malo Vaya, hombre Vale Me ha dado, tío No sabe ni hablar Da Dahaka Es que me he quitado un huevo, tío Joder Hostia, que habla al revés ¿Sabéis que es la primera vez que lo escucho? En toda mi vida Vaya chulada, tío Que pueda hablar al revés Joder No 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 Joder Joder Es que No le ha hecho nada Esa mierda, tío Vale Pero si he rodado Joder Vale Ah, vale Y encima hay fases Vale Venga Buah, tío Tiene Tiene fases Es que mira lo que quita, tío Es que fíjate en lo que quita, tío Pero vamos a ver Vale Vale Ah Vale No Joder Me cago en la leche, tío Otra vez A volverlo a intentar Ay, Dios mío Bueno, más o menos ya vamos cogiendo el patrón Más o menos ya vamos cogiendo el patrón del jefe Y podemos sortearlo Venga, venga No Me cago en la leche Hay que sortearlo como sea Bueno, pues nada Pues no tiene que dar Eso siempre nos da, eh Es increíble Vamos Es increíble Como nos da, tío Quieto Me has dado un puñetazo ahí Ay, Dios mío Nada, oye Cago en mi vida Joder Y que es que nos tiene que dar Por Dios Santo bendito, tío No, oye Que sí Que nos tiene que dar Y ya está Nos tiene que dar Y punto Es que nos tiene que dar, tío Joder Intento Quitármelo de en medio Como sea, tío Esta parte Para que no Vale Joder Vale Esto quítalo de en medio Corre 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 Vamos Dale ahí Vamos Vale Vale Perfecto Vale Ah Qué mal he calculado ahí Vale Ahora sí Vale Vale Maravilloso Esta fase Por lo menos Es sencilla Vamos a retroceder Porque me creía que iba a lanzarme un Y ahora hace eso Vale Madre mía Madre mía, tío Vale Deja de darme puñetazos Por favor Vale Dios mío Dios mío Vale 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 Perfecto ¿El cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es injusto Estaba caído Es súper injusto Es súper injusto Me cago en la leche, tío Otra vez a repetir esto Buah, y ahora no tengo arenas, tío Vale 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 Quieto No Joder Quieto ahí Uf Vale Tío No me des más puñetazos Por favor Te lo pido Vale Venga, venga No, 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 no No Esta vez tengo que matarte Tienes que morir, tío Por favor, muérete Vale No, tío Venga, sí Me pisas Vale Vale Bien Bien Joder Vale Vale Cuidado 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 Compañero Uf Mierda 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 Ese puñetazo ahí No me ha gustado nada, eh No Vale 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 ¡Ah, joder! ¡Vamos! ¡Pero no! ¡No hagas eso! ¡Uh! ¡Por favor, por favor! ¡Que te mato! ¡Dime que te mato! ¡Dime que te mato! ¡Dime que te mato, por favor! ¡Dime que te mato, dime que te mato! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡A un puntito de vida! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡A un punto de vida! ¡Sí! ¡Matamos al Dajaka! ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Se acabó Prince of Persia! Warrior Within Y así termina Así que... Este es el final... Este es el final verdadero, ¿vale? Este va a ser el final verdadero ¡Juntos construimos esta embarcación! Abandonan la isla... ¡Juntos abandonamos la isla! Y juntos regresamos a Babilonia ¡Juntos! Así que... Bueno, si escucháis unos gritos es mi hermano No os preocupéis Madre mía, Kailina está... ¡Joder, príncipe! Así del tirón, ¿eh? Anda, que te has aguantado Muchacho Tú... No una princesa, no Emperatriz Pero... Las cosas no están bien en casa Cuando regresa No están nada bien Todo lo puesto Me pertenece por derecho Nadie puede hacerlo Y así acaba Prince of Persia Warrior Within Chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Muchísimas gracias Por haber visto Esta serie Este serión Con este musicote Que lo voy a quitar Por los derechos de copyright Así que... Guerrero Me lo he pasado en normal Fíjate tú Me lo había pasado en difícil Y en fácil Pero nunca lo he probado en normal Fíjate tú que cosas Me he ganado un trofeo Guerrero Así uno nuevecillo Vamos a... Vamos a guardar A sobreescribir Sí, ¿por qué no? Y... Chicos, chicas Pues eso Un juegazo Un juegazo Y lo deja Justo a puntito A puntito y calentito Para Prince of Persia Las dos coronas Que básicamente Eh... Literalmente Prince of Persia Las dos coronas Eh... Voy a ver cómo se llama Un momentito la partida Voy a ver cómo se llama Los albores de un nuevo destino Vale, pues ese será El último Este será el título Del vídeo De... De este vídeo De este último vídeo Del final De Prince of Persia Un... Un título más que... Más que merecido Pues eso Nos lo deja justamente Calentito, calentito Para Prince of Persia Las dos coronas Ya que Prince of Persia Las dos coronas Comienza Pero... Segundos Segundos Después De este final De Prince of Persia Warrior Within Así que No os vais a perder nada Esperad ansiosos La tercera y última parte De este... De esta trilogía De Prince of... Del Prince of Persia Que... Engloba todo, ¿no? En las arenas del tiempo Así que chicos Chicas Una vez más No me enrollo más Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Muchísimas gracias Por haber visto esta serie Gracias a los que habéis apoyado siempre Y... Gracias a los que Os pasáis de vez en cuando también Que... Sé que sois algunos Y... Nada más Suscribiros Para seguir Las aventuras del príncipe En el próximo título Del príncipe de Persia Eh... Dadle like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos A los favoritos Si os gustó mucho Así en plan Súper ultra mega rápido Que para algo soy andaluz Y hablo Por encima de la media Hablo más rápido Por encima de la media Que eso se nota Eh... Se nota mucho Y... Que deciros más Que si queréis apoyar el canal Queréis apoyar la serie Y queréis apoyar la siguiente serie También Apoyad este vídeo Y los demás Con un like muy fuerte Una suscripción No olvidaros nunca De activar la campanita Para que Youtube os avise De que subo un nuevo vídeo Compartid el canal Y los vídeos Comentad lo que queráis Y nos vemos En la próxima aventura De Prince of Persia En este Nuestro canal Play or die Hasta otra zagales